Aras Donbebe suba hasta su generación 2022, como siempre, y por respeto al propietario, no se reserva ningún producto, no es socio en ningún producto, y no existe ni un solo vale. Transparencia total, todos los oferentes arrancan de cero y el propietario abonará el precio justo y real, y la doma se la abona el Donbebe. Será un remate como los de antes, principalmente presencial, miércoles 22 de mayo, hora 19, en la Rural del Prado, Subasta Walter Hugo Abelenda, transmite Campo TV.